El atleta cubano Lázaro Martínez expresó su descontento en redes sociales por no haber sido considerado entre las personalidades que recibieron un vehículo como reconocimiento por parte del Inder a glorias deportivas y algunos deportistas en activo. En su perfil de Facebook, Martínez compartió sus decepciones y disgustos. Muchos logros y triunfos para tu país y al momento de recibir un estímulo, no se te tiene en cuenta. Acompañó su publicación con varias fotos que evidencian sus éxitos deportivos. En una historia en Instagram, añadió, hasta cuando, estoy cansado ya. Martínez, quien fue campeón del mundo bajo techo en Belgrado 2022 y ganó plata en el Campeonato Mundial de Budapest 2023, además de obtener oro en los Juegos Panamericanos de Chile en el mismo año, es reconocido como una figura destacada en el atletismo cubano. Actualmente se encuentra preparándose para defender su título bajo techo en Glasgow, en un evento programado para iniciar el 1 de marzo. La publicación de Martínez generó numerosos comentarios de apoyo y solidaridad por parte de aficionados y personas cercanas al deportista, quienes también expresaron su indignación hacia las autoridades deportivas cubanas. Christian Nápoles, otro destacado triplista cubano que fue excluido de los reconocimientos, respaldó a Martínez en sus declaraciones, señalando la falta de reconocimiento a pesar de los resultados relevantes obtenidos el año anterior. El gobierno cubano, a través del INDER, entregó vehículos a varios deportistas y entrenadores como reconocimiento por su labor y compromiso, aunque no se especificó la cantidad exacta de vehículos entregados en esta ocasión. Esta situación se produce en un contexto marcado por un creciente éxodo de deportistas en los últimos años, lo que ha generado preocupación en el ámbito deportivo cubano.